ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber Andrés Manuel López Obrador le deja 2.8 billones de pesos por cobrar a los contribuyentes al gobierno de Claudia Sheinbaum. También el Inegi no está listo para medir la pobreza si desaparece el Coneval y el cambio de nombre a calles y colonias se convierte en una pesadilla para todos los vecinos. Es lunes 4 de noviembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Lo importante del día con los editores de Expansión Expansión Daily, lo que hay que saber Bienvenidos Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté muy bien informada Hoy está conmigo Mónica Alfaro, editora de Broadcasting en Expansión Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, mucho mejor la verdad que como terminó Checo Pérez en la carrera de este fin de semana en el Gran Premio en el que le fue, híjole Una serie de eventos desafortunados Lo tienen en el lugar número 8 No quiero hablar de Checo Ya no quiero hablar más de Checo Pero ¿qué tal Max Verstappen? ¿Qué dices? Menos quiero hablar de él aunque haya ganado el Gran Premio de Brasil Y aunque esté ya prácticamente arañando el título de la Fórmula 1 por cuarto año consecutivo No me interesa ya la Fórmula 1 Después de ver lo de Checo, la verdad es que mal sabor de boca No sé si tú tienes alguna otra expectativa o no sé cómo viste el resultado Debo decir que Max no es mi personaje favorito Pero imposible no reconocer que llegó, salió del 17 y llegó en primer lugar O sea, no sé cómo lo hace pero es máximo Así que mira, vamos a dejar ya eso atrás, hablemos de otras cosas Porque hay mucho que hablar sobre impuestos Mucha lana que dejó el gobierno anterior en la mesa Y pues está más que lista, bueno no toda Pero una buena parte de los 2.8 billones con B de pesos Que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador No alcanzó a cobrar en su sexenio Pues está ahí listo una buena parte de ello Para que el servicio de administración tributaria de Claudia Sheinbaum Se haga de esa lanita Ojalá que lo logre al menos de una buena parte A ver, comparemos, 2.8 billones es con lo que cerró el sexenio A comparación con lo que cerró el de Peña Nieto Que fueron 747 mil millones Yo sé que son muchos números Exacto, sigue siendo un montón de lana Pero mucha menos que 2.8 billones de pesos Totalmente, a ver, según cifras de la Secretaría de Hacienda Los montos por créditos determinados a las empresas Crecieron 4.1 veces Y de hecho, para las personas físicas como nosotros Como seguramente muchos de los que escuchan el Daily Se duplicaron Sí, a ver, aquí lo importante es que O la explicación de esta cifra O este crecimiento en la cifra Es prácticamente lo que acabas de mencionar El SAT durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Y aquí lo hemos platicado A lo largo de los últimos años Se ha puesto las pilas en temas de cobro Y es por eso que, aunque ya determinó estos adeudos a los contribuyentes Queda pendiente su cobro Ahora, la mala noticia para el gobierno de Sheinbaum Es que de estos 2.8 billones de pesos En realidad solamente puede acceder Pues vamos a animarlo rápido A 1.1 billones Porque los 1.7 billones O 63% Del total Están en disputa Es decir, hay un juicio pendiente Todavía entre la autoridad Y los contribuyentes Y por lo tanto No puede tocar el SAT ese dinero No obstante 1.1 billones ya listos para cobro No suena nada mal Y déjame hacer una aclaración Porque de entrada Justo como hemos dicho antes De qué tanto ha recaudado O qué tanto recaudó El sexenio de López Obrador Qué tanto fiscalizó Pareciera como de primera instancia contradictorio Pero no Lo que quiere decir es que Echó muchas cuentas Rascó en los números Y por eso es que La cantidad Es tan grande Otra cosa importante de esto Mónica Es que El gobierno de Claudia Sheinbaum Tiene mucha necesidad de gasto Sobre todo por proyectos de infraestructura Como los trenes Como Los proyectos de desarrollo regional Entonces 1.1 billones de pesos O si lograra Una buena parte De los 2.8 billones de pesos Sin duda Solventaría Buena parte del gasto De algunos de los proyectos Más importantes De la administración De nuevo Esto ya es labor del SAT Que tiene al frente Antonio Martínez Danilo Quien fue también La persona Que cerró El gobierno anterior Al frente de la institución Pero bueno Hablando de instituciones Moni El Inegi De acuerdo con especialistas No estaría listo Para medir la pobreza Si desaparece El CONEVAL Este Consejo Nacional De Evaluación De la Política De Desarrollo Social Que Pues prácticamente Vive sus últimas horas Vaya Si se logra probar La desaparición De varios De los organismos Autónomos Que pretende El gobierno De Claudia Y es que A ver Vamos dos pasos Atrás En México Hay 46.8 Millones de personas En situación de pobreza Esto es más del 36% De la población Que es lo que hace El CONEVAL Mide desde el 2006 Todos los temas De pobreza Y de hecho Antes de ese año México no tenía Una metodología Robusta Confiable Bien establecida Para medir Los niveles de pobreza Entonces A pesar de su importancia Ahora Bueno Lo que está pasando Es lo que ya sabemos De lo que tanto hemos hablado El gobierno de Sheinbaum Busca eliminar Este órgano Desde el sexenio pasado Con las propuestas De reforma De López Obrador Y si esta enmienda Se aprueba En el Congreso Las funciones Del CONEVAL Como decías Van a pasar Al INEGI Ahora El problema Es que El INEGI No está preparado Para esto Y de hecho Varios especialistas A los que consultó Dulce Soto Nuestra colega Que hizo esta nota Dijeron ¿Cuáles son los riesgos De que esto suceda? Riesgos específicos Fíjate Por ejemplo Rogelio Gómez Hermosillo Presidente Ejecutivo De Acción Ciudadana Frente a la Pobreza Comentó que Desearía Que hubiera sensatez Y que no se eliminara Ningún organismo autónomo Pero ante la decisión Que se tomó Con un criterio político Que se quiere amparar En discursos De que si son costosos Estos organismos Si son lujosos En realidad No se justifica Este movimiento Y lo único Que va a ocurrir Es que el país Va a perder capacidad De medir Buena parte De la política social Que además Desde la administración Del gobierno De López Obrador Ha crecido el gasto En términos sociales Y es muy importante Que podamos medir Correctamente Pues los beneficios Los resultados De ese dinero Que se está yendo A los programas sociales Sí, porque no es nada más Medir el estado O la cantidad O las estadísticas Alrededor de la gente Que vive en pobreza Sino eso Evaluar las políticas De desarrollo social De los gobiernos Si no hay evaluación De ellas ¿Cómo vamos a saber Si funciona o no? Y si se está invirtiendo Bien el dinero Que ojalá Claudia Sheinbaum Pueda recuperar A través de esas cuentas Que hablábamos En la nota anterior Tal cual Y mira Rodolfo de la Torre Director de movilidad social Del Centro de Estudios Espinosa Iglesia Comentó que La eliminación Del Coneval Tendría tres impactos Primero se acabaría La confianza Que actualmente Se tiene en la metodología De la medición De la pobreza Habría especulación Un segundo impacto Es que desaparecería La misión del Coneval De evaluar La política De desarrollo social Y las entrañas De cada una De estas políticas públicas Y un tercer impacto Es perder las recomendaciones Y sugerencias Que hace también El Coneval Para ser más eficientes Con el uso De los recursos Hay otra cosa También Y es que al INEGI Se le han ido agregando Tareas en los últimos años Hace una década O poquito más De una década Por ejemplo Banco de México Dejó de medir La inflación Porque Pues sí Ahí Hacía mucho sentido Era juez Y parte No podía ser Banco de México Quien tomara las decisiones De política monetaria Que afectan a la inflación Y al mismo tiempo Ellos medirla Ya la mide el INEGI Pero aparte el INEGI Hace muchísimas cosas No nada más Nos cuenta Tiene toda la capacidad De evaluación También de la política Demográfica Y ahora pues Esta función adicional Gonzalo Hablemos de cosas Más locales Ahora sí Les pedimos una disculpa A todos aquellos Que están fuera De la Ciudad de México Y específicamente De la delegación Coyoacán Pero este tema Le puede afectar A mucha gente Que hay en algunas Otras ciudades Donde también ocurre esto Que está Pues bien interesante Correcto Este caso en específico Es el que reportó David Santiago Nuestro colega De política Que fue a Coyoacán A la colonia Estudiantes de 1968 Si no saben Cuál es esa colonia Es porque antes Se llamaba Nueva Díaz Orrás No sé si ustedes Han pasado por ahí Pero ahora Se llama Estudiantes de 1968 Y los vecinos Están alegando Los costos Y las demoras De que las calles Y sobre todo Las colonias Cambien de nombre Y es que Desde el 2021 El gobierno De la CDMX Empezó a hacer cambios En el nombre De cuatro vialidades Reemplazando Las de personajes O hechos históricos Polémicos Por nombres De mujeres destacadas O de eventos Que buscan Reivindicar La memoria histórica Cosa que es el caso De esta colonia Que en septiembre De este año Cambió de nombre A estudiantes De 1968 A ver Nadie en la vida Va a pelear O nadie en su sano juicio Va a pelear Que una colonia Se deje de llamar Nueva Díaz Ordaz Conociendo el personaje Que fue Gustavo Díaz Ordaz El expresidente Y mucho menos Que se le cambie El nombre A estudiantes De 1960 1968 La cosa que es Que estos movimientos O estos cambios En la nomenclatura De las colonias De las calles Implica O ha implicado Un viacrucis Burocrático Para todos los vecinos ¿Por qué? Porque desde el cambio Oficial Del nombre De la colonia Las personas Deben de realizar La actualización De todos Sus documentos Imagínense Cuando se le Es frustrante Cuando se te olvida El password De Netflix Cuando se te pierde La credencial De lector Cuando se te venció El pasaporte Imagínate Tener que cambiar Todo Porque tu colonia Ya cambió De nombre Y deja tú Tu estado de cuenta De la CFE Tus escrituras Porque a ver Obviamente esto No tiene ninguna implicación En los derechos De la propiedad De los vecinos Si es tu casa Sigue siendo tu casa Tu terreno Sigue siendo tu terreno Sin embargo Si implica Un montón De trámites Porque aunque De hecho La especialista Por ejemplo Mariana Zamudio Abogada en el despacho Adaya Penalistas y asociados Le dijo a Expansión Que el cambio de nombres No es más que un simbolismo Y que de hecho Los vecinos No tendrían Por qué pagar Nada Por estos trámites Sin embargo Pues O sea Ninguna familia Tendría que desembolsar dinero Sin embargo Ha sido Un verdadero martirio De hecho David habló Con varios vecinos De esta colonia Y hay cartulinas Por todos lados La típica cartulina Fosforescente Diciendo claramente Que los vecinos No están de acuerdo Con el cambio de nombre Es que esto Mónica A ver El gobierno Está confundiendo Dos cosas Una es el valor monetario Que efectivamente Ninguna familia Tiene que desembolsar O desembolsa Un solo peso Por el trámite en sí Pero Y el traslado Y el tiempo Destinado A este tipo De cambios Vaya Simplemente El tedio De tener que realizar Todos estos ajustes Burocráticos El tiempo Tal cual El tiempo También tiene un costo Y cualquier economista Diría que incluso El tiempo ¿Verdad? Se puede Vaya Al tiempo Se le puede poner Un valor ¿Verdad? Monetario Y esto Y esto es lo que Están padeciendo Muchos de estos Vecinos Que A ver Si bien No son De poca memoria Histórica Insisto Ahora sí Que pasar De la nueva Día sordaza Estudiantes Del 68 No está No está Nada mal Sin embargo Es tal Viacrucis Es tal El calvario Que tienen que Atravesar Que si Prefieren Que mejor Se queden Las cosas Como están Pero bueno El que se anda Buscando Un cambio Con muchísima Muchísima Lana Y mucho Fastidio Para quienes Seguimos La política Estadounidense Es Elon Musk El multimillonario Dueño de SpaceX De Tesla De The Boring Company De X Antes Twitter Quien Se convirtió En Posiblemente El vocero Más famoso Más rico Del lado De la campaña De Donald Trump Y déjame decir Algo Porque tú No has comentado En donde estás Pero tú Estás ya Ahorita En Washington Para la cobertura De esta elección En Estados Unidos Que es muy importante No solo porque Estados Unidos Es quien es Sino porque Es quien es Con respecto a México Así que por eso No es nada más Quien es Sino por quienes Somos también Exactamente Así que decirle A todos los podescuchas Que tú estarás Haciendo una transmisión A través de Instagram Un Instagram Live A las 7 de la noche Diciéndonos ya Cómo está todo Por allá Pero además Mañana martes Estaremos haciendo Al final del día A las 9.30 de la noche Un live Con el análisis De todo lo que pasó Porque a ver Ahora estamos hablando De Elon Musk Pero lo que va a pasar En esta semana Es determinante Para México Por completo Y a ver Bueno ¿Cuál es el papel Que ha jugado Elon Musk Con respecto a la campaña De Trump? Cuéntame por favor ¿Por qué se llama El Dark Maga De lo que se ha vuelto El representante? A ver El Maga Es el acrónimo De esta frase De campaña De Donald Trump Desde 2016 Make America Great Again Elon Musk Ha usado Una gorra negra Y sale vestido negro En varios De los eventos A los cuales Ha acudido A apoyar Al expresidente Y ahora Candidato republicano Donald Trump Y lo que ha hecho También A través De redes sociales Vaya Como les digo Él es el dueño De X Una de las plataformas Pues de mayor influencia Todavía Ha perdido Mucho punch Pero Sigue siendo Una de las principales A nivel internacional A nivel global Y lo ha hecho También con Mucho dinero Ha dado Varios millones Varios decenas De millones De dólares A la campaña Y desde hace Por lo menos Dos semanas Le ha dado lana Directamente a la gente Un millón De dólares diarios Los que ha Los que ha dado En unos cheques Así como si fuera En programa De televisión Ya sabes De los noventa De los noventa Verdad Este sábado gigante Pues Así Así Elon Musk Quien ha estado Repartiendo dinero En algo que mucha gente Ha cuestionado Ya A ver Sobre todo Porque lo hace Con votantes En estados clave Sobre todo En pensilvania Que es Tiene que ser Ganar o ganar Para cualquiera De los dos candidatos Y así este personaje De verdad Muy controvertido Y que ahora Pues esta Parece que es La mayor apuesta Que ha hecho Elon Musk En su carrera Apostar por Donald Trump Es que siento Que están lejísimos Esos tiempos En donde pensábamos En Elon Musk Y lo que pensábamos Era un billonario Sí provocador Pero siempre En términos de Innovación De negocios De tecnología Incluso diría Yo que sé De ciencia Ahora es en realidad Un provocador En términos de Principios De valores Y poco a poco Ha mostrado Realmente un perfil Mucho más político E ideológico Que de todo Lo que ya dijimos antes Y de hecho Previamente Apoyó a otros Personajes políticos Pero desde el 13 de julio De este año Que recordarán Aquel momento En el que un tirador Trató de asesinar A Donald Trump En un mitin En Pensilvania Y todo esto Pues lo ungió Mucho más Elon Musk De hecho anunció Que apoyaría Su carrera Y su rol Ha sido Más que protagónico De manera que Si Trump Llega a la Casa Blanca Elon Musk Va a tener Un cargo político Sí De hecho Se ha hablado De que él sería El secretario Del Department Of Government Efficiency El Departamento De Eficiencia Gubernamental Que pues vería La desaparición Así como en México La desaparición De los entes Autónomos Bueno Allí en Estados Unidos Hay decenas De reguladores A los cuales O de los cuales Elon Musk Habla pestes Tal cual Habla él De que el gobierno Está demasiado abultado Y que será su función O que sería su función Revisar Que funciona Que no funciona Y mandar al demonio A muchas de estas Regulaciones Que ojo Algunas también Tocan partes Como de comercio De Infraestructura De Alimentos Entonces Si es Digamos Como dice Un agente provocador Pero al mismo tiempo Es un agente provocador Con muchísimo Muchísimo Es el hombre más rico Del planeta Y también con muchísima Influencia Debido a sus redes sociales Pues esténse muy al pendiente De todo lo que vamos a estar Publicando No solo En el sitio En Expansión MX Sino también En nuestro canal De YouTube En redes sociales Arroba Expansión MX Porque va a haber análisis Del mero bueno Como hemos estado haciendo Todo este año En términos electorales Si va a estar bien interesante Sobre todo Porque como bien decías Al inicio Es una elección determinante No nada más Para Estados Unidos No nada más Aquí en este país Sino también Allá en México Pero bueno Vámonos ya Con la última nota Del día Y para arrancar La semana ¿Qué te parece Si vamos con esta Vamos a llamarle Siminota Simimonstruo Simipremio ¿Cómo le llamamos? Ahorita lo vemos Aunque a veces parezca No todo está perdido Y ahí te va Mónica Porque es noviembre Y como cada inicio de mes Les traemos ya La revista Expansión Que en su edición De este mes Tienen portada Al Dr. Simi Y cuéntanos Mónica ¿Por qué está Este famoso personaje De farmacias similares? Es que a ver Es una estrategia De marketing Increíble Que empezó Pues como una estrategia Para una farmacia Pero se ha convertido En un fenómeno cultural Que de verdad No estamos exagerando Ni usando palabras A la ligera Traspasó fronteras Es que ¿Cuándo nos íbamos a imaginar Que el lanzamiento De este peluche Hace tanto tiempo? No sé si tú te acuerdas De ese Corona Capital En el 2021 Lejos En donde por primera vez Alguien le lanzó Un Dr. Simi A la cantante noruega Aurora Pero a ver Después de Aurora Está Rosalía Adel Pero Adel Pero Coldplay O sea A ver Y en este reportaje Muy especial Nancy Malacara Escribe como Farmacias similares Que efectivamente Es una compañía Centrada originalmente En vender Como sabrán todos Medicamentos genéricos Para que toda la población O más población Pueda acceder a estos productos O en su origen Liderada por Víctor González Herrera Aprovechó ese tren Y ahora es parte Y ahora es parte De conciertos Movimientos de entretenimiento Y de hecho Ahora hay unos Tenis edición especial Dr. Simi Hay un Simifest O sea Hay una montaña rusa En Six Flags Del Dr. Simi ¿De qué me estás hablando? A ver Es que El Dr. Simi Se ha convertido ya En una figura De nuestro imaginario popular De la cultura En México La verdad es que Creo que No conozco a alguien ¿Verdad? A una persona Que no vea una botarga O vea el peluche Y no sepa identificar Que se trata Del Dr. Simi Y en consecuencia De farmacias similares De hecho Dato curioso Muchos creen Que el Dr. Simi Está inspirado En Víctor González Torres El fundador De la cadena de farmacias Pero El actual CEO Que mencionabas Víctor González Le contó a Nancy Malacar A nuestra compañera Que la inspiración Es otra En primer lugar Fue Walt Disney Y sus personajes Que conectaban con la gente De manera especial En segundo lugar El actor Joaquín Pardavea Actor de la época De oro en México Que tenía una personalidad Sí muy alegre Y bonachona Sin embargo El proceso creativo Fue muy largo Y su creador Y esto creo que Tampoco mucha gente Lo conoce Es Daniel Burgos Diseñador Que entre otros personajes También Dio vida A Pancho Pantera Y si ustedes se preguntan ¿Por qué hay un Dr. Simi En la portada? Es porque De hecho La estrategia De este negocio Llevó a la compañía A ponerse como ganadora En este ranking Que bien decías Gonzalo Monstruos de la mercadotecnia Que es un reconocimiento Que se logra No es al chile No es acá al dedazo Es una decisión unánime Por un jurado De expertos Que desde hace 25 años Organiza este ranking Que juzga Evalúa Estrategias Que unen innovación Creatividad Y por supuesto Grandes resultados Porque sin resultados No sirve de nada Una campaña Una campaña de marketing No se pierdan De verdad Entonces esta edición De noviembre De la revista Expansión El Dr. Simi En portada Como uno de los grandes O más bien Como el ganador De este ranking Como dices Monstruos de la mercadotecnia Pero bueno Ya cerramos este episodio De lunes Mónica Muchas muchas gracias Por habernos acompañado Gracias a ti Y no se despeguen De todo lo que vamos a estar haciendo En Arroba Expansión MX Para cubrir esta semana Así es Y ya saben que también Toda la información Sobre estos y otros temas Que platicamos Están disponibles En Expansión.mx Nos escuchamos mañana Expansión Daily Escucha un nuevo episodio Lunes a viernes A partir de las 6 de la mañana Expansión Daily Es un podcast De Expansión Este episodio Llega a ti Gracias a RSS.com El podcasting Hecho simple Ecovici HSBC Ahora en Álvaro Obregón Y Azcapotzalco Presentó Subtitulio Que charla Eres